Amor, hoy nomás es de cumbión Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña, ya sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Tienen calor en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Tienen calor en su boca